del caso de Dani Alves, al parecer, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, Dani Alves salió hoy justamente de la cárcel en libertad provisional. Sí. Esto fue a las 9.25, tiempo del centro de México, 16.35 de España. Se depositó en el juzgado el millón de euros que le impuso el miércoles pasado la audiencia de Barcelona a la espera de que se resuelvan los recursos por su condena por violar a una joven. Bien, el futbolista Alex, ahí estamos viendo las imágenes, vestía una chamarra negra y un pantalón de mezclilla a su salida, sostuvo todo el tiempo la mirada al frente y justamente con esa misma imagen su hermano escribió en redes sociales que no se van a cansar y dice con la frase con la cabeza en alto demostraremos tu inocencia, no se cansan, no bajan los brazos en ese sentido la familia de Dani Alves. Hasta el momento se desconocen, Alex, los detalles de la fianza pues no hubo declaraciones ni de Alves ni de la defensa. En un principio recordemos que el papá de Neymar apoyó económicamente a Dani, pero después de la sentencia de cuatro años y medio de cárcel que se le dictó, pues aseguró que no lo harían más. Eso sí, algunos medios en España aseguran que lo hizo Memphis Depay, pero no hay nada concreto. Así la situación de Dani Alves. Seguiremos, por supuesto, los detalles y, bueno, los presentaremos justamente en este espacio. Muy bien, Mine, pues estaremos atentos, por supuesto, a lo que ocurra con Dani Alves. Por lo pronto salió y también ver quién pagó esa fianza porque él decía que no tenía el recurso. Sí, exactamente. Gracias, Mine. Gracias. 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 Gracias.